No se para donde dime Que atraque a alguien Déjame ver los precios Porque para atraquear tengo que tener un cuchillo No se cuanto vale Que lo crees mi pana Que paso hermano Hermano Tiene una pinta de que se me bajó la bicicleta Se la va a llevar Que paso brother Dímelo hermano como estas Muy bien tío Quiero cambiarme la ropa no se porque tengo esta pinta de maricón Que flipa Como pero Quieres cambiarte la ropa Si porque soy un maricón que flipa Eh Oye si le das a la F y al 2 A ti se te cambia la ropa A la F2 No a la F y al 2 Es para mi mi bicicleta hermano La va a la bicicleta brother Tio La bicicleta Esto me pasa por ingenuo En serio No jodame Puta madre tío Puta madre Que mamá huevazo pana No joda pana Que cali Ahora que hago aquí pana Donde saco una bicicleta aquí No jodeme El centro tengo que caminar que jodeme Mira ahí viene el tipo Ahí viene el tipo A ver si lo puedo cargar Hermano Hermano dame bicicleta hermano Dale brother Bate 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 Dale al F2 Hijo de puta Dame bicicleta No joda Dame 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 Estoy escuchando por aquí Mira 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 ahí está el tipo Ahí Aquí le puedo Aquí le puedo pegar Aquí le puedo pegar Epa hermano una pregunta ahí Una pregunta ahí Una pregunta aquí Ven 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 Pero ven Epa 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 Más huevo Hijo de puta tío Hijo de su puta madre Verga pana Mi mamá está loco A que te vea Ya no puedo llamar a nadie men Ya no puedo llamar a nadie Estoy muerto Y nadie se para men What the fuck men Ahorita lo voy a buscar Ahorita Seguramente Bueno es que tengo que esperar 5 minutos Joder Coño la ambulancia por fin No joda Llegó